tutorial cómo se opera una retroexcavadora o un retrocargador tutorial en español les voy a enseñar todo lo que usted necesita saber a la hora de operar una retroexcavadora o un retrocargador por este lado tenemos el comando de las marchas y al mismo tiempo los cambios de velocidad listo tenemos cuatro marchas primera segunda tercera y cuarta solo es hacer este giro listo por lo general casi la mayoría arrancamos en segunda bien sea hacia adelante o hacia atrás a la hora de usted coger un cucharonado de material hay que hacerlo en primera listo aquí nos indica la efe que es forward en el neutro y reverter simplemente hacemos un pequeño y leve movimiento hacia arriba y mandamos la palanca hacia adelante y ahí ya tendríamos la marcha forward o hacia adelante listo lo mismo en reversa listo pues obviamente este es el volante acá tenemos unos botones que nos indica muy bien que es para el tema de limpia para brisas que es la plumilla que tenemos acá como cualquier carro y para que nos bote agua esto ya es para ponerle más accesorios aquí tenemos luces y tenemos estacionarias por este lado tenemos la palanca o joyce del cucharón frontal o algunos le dicen en algunos países le llaman el bote al cucharón frontal tenemos una novedad en esta máquina que tenemos las marchas también aquí hacia adelante y hacia atrás en la mitad queda el neutro tenemos la que le llaman traba que es para que haga tracción las dos llantas delanteras y las dos llantas traseras pero con que le llamamos antipatinaje si me entiende que si esta patina igualmente la otra sigue dando marcha listo porque la doble tracción la tenemos acá listo está la doble tracción listo aquí se activa y aquí se desactiva listo esto es muy diferente doble tracción a traba diferencial o antipatinaje este botón le llamamos kit down que lo que hace es que si estamos en segunda o en tercera en el cambio que estemos a nosotros oprimirlo automáticamente baja a primera listo ustedes saben que todos los retrocargadores o retroescadoras más conocidas como pajaritas y siempre traen un botoncito que es para neutralizar la transmisión de la máquina si me entienda a la hora de cuando vamos con el cucharón arriba y acercándonos la bolqueta y no nos alcanza entonces nosotros neutralizamos la transmisión o sea vamos en la marcha y lo que hacemos neutralizar la marcha simplemente con un botón este trae el botón pero lo trae acá listo ya pues los movimientos es para bajar y subir el cucharón de esta manera subimos y bajamos y para abrir el cucharón hacia la derecha y hacia la izquierda recuerden que ustedes pueden combinar estos movimientos pueden subir y al mismo tiempo abrir listo entonces suben el mismo tiempo van abriendo listo bajan y al mismo tiempo van abriendo listo lo mismo bajan el tiempo tiempo van cerrando suben y van cerrando listo pueden mandarle incluso así o puede mandarla acá y la manda acá la medida que cerrar listo ya por este lado tenemos lo que es el monitor tema del aire acondicionado calefacción para el switch el hotel como la como los niveles del aire acondicionado obviamente aquí pues es más frío bota más acá tenemos lo que le decía la doble tracción para que las marchas las llantas delanteras de en marcha y levantas traseras de en marcha listo esto que dice acá fn eres para activar este servicio lo tenemos oprimido el que alumbrando en verde y ya podemos usar esto porque obviamente no lo vamos a dar así solamente con oprimirlo ahí no va a funcionar si no lo tenemos acá este lado si no tenemos este lado funcionó listo este es el freno de parqueo que se pone ahí se quita acá esto es para navegar entre menú de entrar y salir y esto es para navegar entre menú subir y bajar listo acá nos indica temperatura el refrigerante del motor nos indica temperatura del aceite de la servo transmisión las revoluciones del motor batería nivel de combustible y acá tenemos para la aceleración del equipo trasero listo entonces para el tema de los joyces del equipo trasero tenemos la perilla de aceleración que a la medida que vamos acercándonos a la tortuga pues más acelera un dato o un pequeño tiz es que debemos tragar con el equipo trasero a las revoluciones ya que usted acelera y deja a unas revoluciones fijas acá en el monitor esta revolución debe ser alrededor de 1800 o 1900 revoluciones listo acá tenemos más luces y limpiaparadoristas para la parte trasera listo usted sabe que la retrocargadora o retrocargadores pajaritas tienen estabilizadoras que son estas que están acá acá tenemos una y acá tenemos la otra a este lado listo por este lado entonces bajamos con estas hacia adelante y las volvemos a subir puede hacerlo uno por uno bajar y subir o lo puede hacer al tiempo listo estos son los joyces para el equipo trasero que tenemos en esta máquina la opción de trabajar bien sea en mandos excavadora o mandos retrocargador o pajarita listo esta opción la cambiamos acá acá nos indica mandos uno que es retrocargador o retroexcavadora pajarita mandos dos excavadoras sobre orugas acá nos dice uno y dos depende de donde usted la acomode listo este es un bloqueo del sistema hidráulico que usted lo acciona así debe quedar alumbrando para poder trabajar con el equipo trasero o el brazo de excavación listo entonces en el caso de que si usted la coloca mandos excavadora con este va a bajar el boom que es el brazo más grande este que está acá entonces bajaría un subiría un hacia la derecha abre y cierra el balde esto no cambia y acá mandaría lo que es el aguilón o sting que es el brazo de la parte delante que una con el cucharón entonces manda el aguilón hacia delante manda el aguilón hacia atrás y el giro listo igual que unas cabras sobre orugas listo ya en los mandos pajarita lo que varía es que ya con éste no bajaríamos el boom sino mandamos el aguilón si me entiende lo que hacía con éste pasa para éste pero sólo el tema del aguilón listo manda el aguilón y regresa el aguilón abrir y cerrar el balde sigue en el mismo sitio lo mismo acá con éste bajamos el boom en mandos orugada mandos excavadora sobre orugas ya lo que hacemos acá es bajar el boom con éste bajamos el boom y subimos el boom que es este primer brazo listo la pluma listo y lo que es el tema del giro tampoco cambia toda la diferencia de manejar una excavadora sobre orugas a una retro excavadora retrocargador pajarita lo único que varía o cambia es el tema de que cambia el movimiento de bajar y subir el boom bueno en el caso de orugas bajar y subir el boom pasaría a donde está el movimiento de mandar el el aguilón o este hacia delante que es el brazo delantero el brazo de allá que es donde uno el balde es el aguilón o el stick listo lo único que cambian son esos dos movimientos y éste pasa para acá y éste pasa para acá sólo estos movimientos nada más porque abrir y cerrar el cucharon sigue en el mismo sitio y el giro sigue en el mismo sitio entonces esa es la diferencia de manejar una retro excavadora sobre orugas o una excavadora sobre orugas o un retro cargador o retro excavadora más conocida como pajarita o baco listo entonces esa es la pequeña diferencia de manejar de una máquina a la otra ya por último me queda decirle que si usted quiere ver este tutorial con la máquina en movimiento o sea cada vez que yo mueva el joystick se mueva la máquina de entre a mi canal de león dice listas tengo una lista de reproducción que se llama como operar maquinaria pesada en esa lista tengo el tutorial explicando con la máquina encendida listo que digo esto hace esto y la máquina hace el movimiento listo entonces sino que aproveche para hacerlo con la máquina apagada porque pues con la máquina encendida el ruido y eso pues hay cosas que uno de pronto se le pasa pero aquí lo estoy explicando con la máquina apagada listo entonces si quieren ver con la máquina encendida lo pueden ver también tengo no sólo en retro cargador o retro excavadora case sino en john deere en caterpillar en hidromé en new holland hablando de retro excavadora o retro cargadora y ya si quiere tutoriales en excavadora tengo en komatsu aunque se va a aclarar que entre una excavadora comazo una excavadora caterpillar a una itachi a cualquier marca el tema de los joysticks es lo mismo el giro lo mismo ahora y cerrar cambiaran pequeños detalles en el tema del monitor botones y navegación en el en el tema del monitor listo pero entonces tengo tutoriales en komatsu en itachi en yondier en volvo en dosan entonces lo mismo en motonivel ahora es caterpillar en motonivel ahora en nyhola en motonivel ahora yondier en cantidad maquinaria incluyendo bulldozer caterpillar de 6n caterpillar de 6k caterpillar de 6d incluyendo también dumper articula también tengo esos tutoriales todos están en la lista de reproducción donde dice listas en mi canal y ahí sale cómo operar maquinaria pues ahí tengo cantidad de tutoriales con máquinas encendidas con máquinas apagadas dando pequeños tips y detalles listo entonces por último me despido